Queda una semana para el Mundial y Qatar ya está preparado. Esta será una edición especial ya no sólo porque se celebra en invierno sino por el escenario en el que se disputa. Un país lleno de contrastes en el que habitan casi 3 millones de personas. Si algo caracteriza a Qatar es la inflación casi inexistente y las altas reservas de hidrocarburos. Por eso el desembolso económico para la preparación del Mundial no ha sido un impedimento. Se han construido 8 estadios, un aeropuerto, una red de metro y varias carreteras. La otra cara de la moneda son las condiciones en las que los trabajadores han levantado esas espectaculares construcciones. Por no hablar de los derechos humanos que viola el régimen de Qatar y que tanta contestación internacional ha recibido. A pesar de ello la expectación es alta. Se espera la visita de casi 2 millones de personas. Pero este viaje no está al alcance de todos. Vuelos a precios disparados, habitaciones que rondan los 4.500 euros en hoteles de lujo o alojamientos en carpas beruinas en el desierto por el módico precio de 200 euros la noche. A pesar del contexto, la selección española arranca su amadura el próximo jueves con un amistoso ante Jordania y la competición oficial el día 23 ante Costa Rica.